Música Hola familia de Zona del Barco, pues aquí me encontráis en el Festival de San Sebastián, muy contento hay un ambiente de cine estupendo y muchas ganas por ver la película no habrá paz por los malvados y nadie, recordaros que el jueves a las 10 nos vamos a la Antena 3 con el barco entonces hay tiempo de ir por la tarde al cine y luego a verlo